Hizo la pausa, tiene que retroceder. Y acá dar la vuelta a Milok. Abierto Damián Pérez, primero por el medio con Ibañez. Solito, sin marca, se nubló solito Ibañez. Pero tuvo fortuna, porque Deosa, en el afán por recuperarla, terminó entregando Pitón. Mira el panorama, mete el centro, Borchero, va, saca rojo, pero la regaló, al arco, lo muere con gol, Ibañez. ¡Gol! De Arsenal, Ibañez se encontró con el reto. Regalito, y no perdonó, y en siete, rápido, Arsenal empata la historia, y ahora en la plata, Estudiantes uno, Arsenal uno. Curioso el fútbol, porque la pelota va hacia el área, en este envío cruzado, para que intente ganar, Borchero, que es de los de talla baja. En el rechazo, el balón queda en el centro del área, y Estudiantes, un equipo siempre muy preparado para la segunda bola, queda mirando, pasivo, Ibañez saca un zurdazo, corto, frío, letal, que silencia a todo uno, y pone el partido igualado.